A placer Puede somarte el tiempo necesario Que por mi parte yo estaré esperando El día en que te decidas a volver Y a ser feliz como antes fuimos Dice muy bien Que como yo estará sufriendo a diario La soledad de dos amantes que al dejarse Están luchando cada quien por no encontrarse Y no es por eso Que haya dejado de quererte un solo día Estoy contigo aunque estés lejos de mi vida Por tu felicidad a costa de la mía Pero si ahora tienes Tan solo la vida del gran amor que aún te tengo Puedes jurar que a quien te quiere la bendigo Quiero que seas feliz Aunque no sea conmigo Y no es por eso Que haya dejado de quererte un solo día Estoy contigo aunque estés lejos de mi vida Por tu felicidad a costa de la mía Pero si ahora tienes Tan solo la vida del gran amor que aún te tengo Puedes jurar que a quien te quiere la bendigo Quiero que seas feliz Aunque no sea conmigo Aunque no sea conmigo Y no es por eso Que haya dejado de quererte un solo día Estoy contigo aunque estés lejos de mi vida Por tu felicidad Por tu felicidad